Suji y Mike, ¿puedo combinar personajes? No Randall, tienes que ir a la escuela. Muy bien Randall, ve a recreo. Ya sé, voy a combinar personajes. Entonces Randall, ¿por qué combinar los personajes? Porque no me gusta la escuela. Para terminar Suji y Mike, usted sea un ciento más al respecto. Lo voy a castigar. Muy bien, ninguna escuela lo va a aceptar personal comportamiento. Randall, ¿cómo te atreves a combinar personajes? Ya es todo, estás castigado por diez días. Vete ahora a tu cuarto. Aaaaaaah.